En primer lugar voy a presentar, si es que es posible presentar alguno de ellos, a Álvaro García Linera, que además de ser el Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, es sin lugar a dudas uno de los grandes intelectuales que nos ha iluminado, nos ha ayudado a pensar, a imaginar, a entender la realidad latinoamericana contemporánea. Álvaro García Linera acompaña al Presidente Evo Morales en este importantísimo, histórico, revolucionario proceso de transformación social, política y cultural que vive el Estado Plurinacional de Bolivia. Es uno de los grandes responsables de este cambio y es, además de todo, sin lugar a dudas, uno de los grandes intelectuales contemporáneos de la humanidad. Así que lo escucharemos a Álvaro para pensar el futuro de la izquierda en América Latina. Muy buenas noches a todos. Saludo muy respetuoso, muy cariñoso a las personalidades que nos acompañan. Acompañan a Estela, a Presidenta Dilma, Presidente Pepe Mujica, Vicepresidenta de la República de Uruguay, a Ana, a Pablo y a todos ustedes que nos han invitado a compartir esta mesa tan extraordinaria. Para mí es un honor estar al lado de semejantes personalidades y un honor compartir con todos los sociólogos que se han reunido en Uruguay, y en alas más de 6.000, me dicen, para debatir, de 5.000, para debatir los temas que corresponden a las ciencias sociales. Voy a aprovechar mis minutos para intentar precisar algunos puntos de cómo evaluar, cómo evalúo el rol de la izquierda y los retos que tiene la izquierda latinoamericana hacia el futuro. Cuando a uno le preguntan qué es lo que ha hecho la izquierda en América Latina en la última década, tenemos cosas de las que sentirse orgullosos. La izquierda en la última década ha dejado de ser una izquierda testimonial, como lo fue antes, ha dejado de ser una izquierda intelectual, como lo fue antes, ha dejado de ser una izquierda sacrificada en el sentido de la heroicidad fallida que caracterizó los procesos en los años 60, 70 y 80. El siglo XXI América Latina ha estado marcado por la presencia de gobiernos progresistas revolucionarios en el continente. ¿Y qué es lo que puede mostrar como credencial de su presencia? En una década, los procesos neoliberales del continente llevaron al incremento de 190 a 210 millones de pobres en América Latina. Del 2000 al 2015, los gobiernos progresistas redujeron la pobreza de los 210 a los 140 millones de pobres. Es decir, 60 millones de pobres 10 años atrás, hoy han dejado de ser pobres y hoy son gente que puede ir a la cama, puede ir a dormir con el estómago lleno sin tener que estar rascando la olla vacía para alimentar a los hijos. Cuando uno compara el resultado de las políticas de las izquierdas progresistas en el continente, hay un crecimiento notable de la clase media en todos nuestros países, una reducción sustancial de la pobreza y de la extrema pobreza. Los sectores más vulnerables, indígenas, campesinos, obreros, migrantes, mujeres, en los últimos años han tenido un incremento de sus ingresos promedio en el continente entre un 10 y un 15% anual, fruto de un conjunto de políticas sociales. La izquierda en el continente ha priorizado lo social. De presupuestos que asignaban un 10% en el continente para temas sociales el año 2000, para el año 2015 los presupuestos asignados en promedio a temas sociales alcanza a un 15% de lo presupuestado en cada país. ¿Cuáles han sido los sectores que se han privilegiado? Protección social. Los presupuestos han pasado de un 3.7% del Producto Interno Bruto a un 5.8%. La educación de un 3.7% a un 4.6%. La salud de un 2.5% a un 3.5%. En la década neoliberal en los años neoliberales el ingreso por persona de los latinoamericanos crecía el 0.4%. En la década progresista el ingreso por persona se incrementó el 1.8%. Es decir, estamos hablando de 6, 5 veces más. En la década progresista los latinoamericanos pudimos reunirnos sin tutelaje y sin mandantes externos. Creamos UNASUR, creamos CELAC, creamos ALBA, instituciones en las que no necesitábamos la presencia de Estados Unidos para definir lo que necesitábamos ni lo que queremos hacer como continente. Nunca en el siglo XX América Latina pudo reunirse sin patrones externos para definir lo que iban a ser nuestras políticas públicas. En esta década los procesos de sindicalización y de incremento de los beneficios sociales de las personas se han incrementado. Falta mucho y siempre se puede más. Sin embargo, ha sido una época del florecimiento de estructuras sindicales urbanas y rurales, un incremento del reconocimiento de los derechos sociales de los trabajadores. Internamente ha habido un proceso de ampliación democrática, no solamente votar en elecciones, sino que también participar en decisiones en asamblea, en movilizaciones, en presencia callejera para definir el destino. de alguna manera la izquierda latinoamericana ha introducido el debate de cómo se puede profundizar la democracia. No solamente la democracia como un hecho electoral repetido cada cuatro o cinco años para elegir presidentes o diputados, sino la democracia entendida como involucramiento y como responsabilidad de la gente en los asuntos colectivos, en los asuntos comunes. América Latina en esta década ha puesto a debate la relación entre movimiento social y Estado, Estado como monopolio, movimiento social como democratización de decisiones. En la última década se ha superado el viejo debate de cómo se toma el poder, democracia o lucha armada. La última década ha mostrado de que la democracia entendida como participación de la gente en la toma de decisiones es la forma por excelencia en la que los sectores populares pueden acceder a la transformación y a la participación en los asuntos colectivos de cada país, de cada nación. Esta década también ha estado marcada por un debate que no se lo conocía anteriormente. Se satisfacen necesidades básicas se protege de la naturaleza. La dimensión ecológica del debate de las izquierdas ha sido enriquecido de alguna manera con medidas acertadas, a veces con medidas incorrectas en el bagaje de lo que son las transformaciones de la sociedad. Estado, movimiento social, democracia, hegemonía, toma del poder, construcción del poder, partido, son un conjunto de temáticas que han emergido a partir de la presencia de los gobiernos progresistas en esta última década. Sin embargo, también la izquierda, todos hemos cometido errores y un buen izquierdista no puede dejar de asumir con suficiente capacidad autocrítica los errores que ha cometido. Hay grandes logros de los cuales sentirse orgullosos, pero también hay errores de los cuales rápidamente tenemos que sabernos recuperar para seguir andando. Una de las primeras enseñanzas que hemos tenido que asumir es de que cuando uno es oposición lo más importante es la idea, la esperanza, el proyecto movilizador que cautiva espíritus, que cautiva cerebros, que cautiva los corazones. Cuando uno es gobierno la esperanza sigue siendo un elemento importante que tiene que ser administrado por el gobierno. sin embargo no es suficiente. La economía es una tarea que se coloca en el puesto de mando. No puede haber un gobierno progresista y revolucionario que no tenga habilidad y capacidad para gestionar la economía. Entendiendo la gestión de la economía no como un buen desempeño en la administración de los recursos, entendiendo la economía como un mecanismo para satisfacer necesidades, como un mecanismo para generar bienestar, especialmente en los más humildes, en los más pobres, en la gente más necesitada. Pero uno tiene que destacarse en la economía. Si la economía falla, la política falla. Si la economía va bien, la política puede ir bien. un segundo, una segunda enseñanza de esta década, poco más de una década, en verdad, década y media de gobiernos progresistas, es el debate en torno a cómo se construye hegemonías, cómo se construye liderazgos. ¿Sólo el sector duro o nos irradiamos a todos? Si sólo nos apoyamos en el sector duro, más humillado, está bien, no perdemos a nuestras bases, pero dejamos de lado a los otros sectores que fácilmente pueden ser articulados por propuestas conservadoras o reaccionarias. Si nos abrimos demasiado, ampliamos la irradiación hegemónica, pero perdemos el núcleo fundamental de los sectores más humildes, que son los que al final nunca nos abandonan, porque hay clases medias y clases altas que deben ser sumadas al proyecto, pero ellas, más pronto que tarde, cuando las cosas fallan, no van a dudar de darte la espalda o apuñalarte por la espalda. Los pobres, los obreros y los humildes no son así, y por eso uno tiene que, en primer lugar, asentarse sobre su base sin perder la relación de articulación y de vínculo con sectores medios y con sectores relativamente privilegiados. Un proceso revolucionario es convencer y conquistar, pero también es derrotar. No basta convencer, es importante convencer. En democracia no puedes más que convencer, pero también tienes que derrotar a tu adversario, porque si no derrotas a tu adversario, él reaparece el día de mañana más fuerte y más poderoso a partir de tus errores. ¿Cómo se derrota al adversario? Derrotando su fuerza moral, su fuerza intelectual, su proyecto de sociedad. Hay que incorporar a los adversarios, pero derrotados, no hay que incorporar al adversario organizado. La clave de un proceso revolucionario cuando se es gobierno, la economía. Pero la durabilidad de un gobierno y de un proyecto progresista va a radicar en la capacidad de transformar no solamente la economía, ni solamente la educación, ni solamente reducir la pobreza, sino es decisivo transformar las estructuras comunicacionales y cognitivas que tiene la sociedad. Si en democracia la izquierda triunfa y gana gramscianamente, si en democracia la izquierda se consolida derrotando al adversario, dispersándolo leninistamente, en democracia una revolución tiene que consolidarse beberianamente. ¿Cómo es eso? Transformando las estructuras morales, lógicas e instrumentales que están anidados en los cerebros y en los comportamientos colectivos de las personas. Y esas cosas no se cambian en una generación, esas cosas se cambian en varias generaciones y es lo más duradero y lo más conservador que anida al interior del ser humano. La victoria al fin y al cabo es una victoria cognitiva, es una victoria moral, es una victoria instrumental. En quinto lugar, nunca subestimes a tu adversario. Conócelo, debilítalo, enfréntalo, derrótalo, pero no lo subestimes. Muchos hemos subestimado al adversario, hemos creído en la victoria de la emergencia de lo popular, de lo campesino, de lo indígena, del obrero, de lo juvenil, suficiente como para sentirnos optimistas con el futuro. Muchas veces hemos dejado de lado que el adversario también trabaja y el adversario aprende de sus derrotas y el adversario aprende de lo que tú haces. Es como un virus. Nunca subestimes al adversario. En sexto lugar, el debate de cómo se da continuidad a los procesos. Por lo general, la izquierda emerge en los gobiernos en un momento de vaciamiento ideológico y de crisis social estatal. Esto permite que la izquierda pueda irrumpir para convertirse en gobierno. Si gestiona bien la economía, si logra transformar las estructuras comunicacionales, si se esfuerza para modificar estructuras cognitivas y hace buenas alianzas hegemónicas, flexibles, habrá de mantenerse en el gobierno. Pero, por lo general, la izquierda ha tendido a concentrar su presencia histórica en líderes. Y cuando los líderes tienen problemas, el proceso mismo se pone en riesgo. Es una urgencia el tener liderazgos más colectivos, más amplios, que permitan que la continuidad del proceso no dependa únicamente de la continuidad del liderazgo carismático que es el que general jala la irrupción de las izquierdas en el continente. Por último, la corrupción. Este es un caballo de batalla de la derecha y lo sabemos. Sin embargo, lo que un revolucionario tiene en la vida es su integridad moral. Todo lo demás puede perder. Lo que lo coloca frente a la vida y lo hace superior frente a la historia es su integridad moral. Si en algún momento el revolucionario hipoteca su integridad moral en la lógica estatal de la prebenda y los recursos públicos para fines privados, esa es una peor derrota que perder elecciones. Esa es peor derrota que tener una enfermedad porque de la derrota moral para las izquierdas recuperarse le va a costar décadas. Gracias. Hoy no es un buen momento para la izquierda y hay que decirlo de frente. No es un buen momento. Hace un rato evaluamos con la presidente Dilma, con el presidente Mujica, UNASUR ya no funciona, CELAC está muy debilitado, el ALBA tiene problemas, hace cinco años esas eran estructuras brillantes que articulaban el continente. Hoy no. Hemos retrocedido en Brasil, hemos retrocedido en Argentina, tenemos problemas en el Ecuador, tenemos problemas en Venezuela, hay solidez en Nicaragua, hay solidez en Bolivia, pero las cosas no son como hace cinco años. y uno no puede esconder ni ocultar esta realidad. Sin embargo, no es cierto que se ha acabado el ciclo progresista. Si fuera así cierto, ¿para qué estamos reunidos? ¿Para qué debatimos? Si fuera un tema de ciclo determinista predestinado a cerrarse, la voluntad humana ya no tendría entonces sentido. la actividad política ya no tendría sentido, porque el ciclo ya está cerrado. No hay ciclos, lo que hay son oleadas que van y vienen, oleadas que empujan a la sociedad a ciertas conquistas, retrocesos y nuevas oleadas hasta alcanzar nuevos objetivos. una prueba de ello es lo que está pasando hoy en Chile, lo que está pasando hoy en el Perú. Mientras que en otros países hemos tenido problemas, algo impensable en Chile, la ruptura del bipartidismo que había caracterizado la post-dictadura se ha roto. Hay la presencia de nuevas izquierdas, jóvenes, radicales, con alta presencia de mujeres politizadas que irrumpen con un otro lenguaje, que rompen las viejas dicotomías en las que fue encerrada la izquierda o la centro-izquierda en Chile. 20% no es poco, es el mismo 20% de Podemos en España, el 20% del Frente Am, perdón, de los compañeros en el Perú, un 20% habla de la posibilidad de una reforma de la política. ¿Cómo usar ese 20%? dependerá de ellos. Ese 20% puede convertirse en 1% si se comete errores. Ese 20% puede convertirse en 50% si se sabe aliar, establecer alianzas, establecer políticas, establecer propuestas, recoger enseñanzas que nos permitan ir más allá de ese 20%. Entonces, el continente es un continente que no tiene un solo ritmo, es un continente que se mueve a varias velocidades. En algunos países hay retrocesos, en otros hay avances, pero en conjunto nos hablan de un continente que está despierto, que está vivo. Y lo mejor hacia futuro es que la izquierda hoy puede presentar la credencial de lo que ha hecho. La izquierda es la justicia, la izquierda es la igualdad. Esas son nuestras banderas y logramos. Mejoramos la condición de vida de los pobres, mejoramos la condición de vida de las mujeres y de los jóvenes, mejoramos la condición de vida de millones de personas que han pasado a los sectores de clase media. Logramos justicia, logramos igualdad. No fue suficiente, sí, pero la bandera de la justicia y la igualdad es nuestra bandera. Ellos van a poder levantar banderas, otro tipo de banderas, pero nunca los de la justicia ni nunca los de la igualdad. La izquierda hacia futuro en América Latina tiene que volver a levantar esas banderas, recogiendo los errores, admitiendo las debilidades, pero colocando en primer lugar la lucha por la justicia, la lucha por la democracia, la lucha por la igualdad, la lucha contra la corrupción y la lucha por una relación metabólica y dialógica entre ser humano y naturaleza. Ese es el programa de la izquierda para el siglo XXI. No es suficiente mencionar los objetivos, se requiere comportamientos, se requiere gestos, se requiere lenguajes, la política es mitad imagen, mitad idea, mitad esperanza y mitad materia. Cómo se formulan esos proyectos de justicia, de igualdad, de esperanza, de distribución, va a depender de lo que vaya a ser la izquierda hacia adelante. En otras palabras, ¿qué nos queda a futuro? Luchar. Siempre hemos luchado. A la izquierda nunca le ha caído nada del cielo. La historia de la izquierda está marcada por persecución, cárcel, muerte, tortura, lucha, fracasos, volver a levantarse, fracasos, volver a levantarse. Si no fuéramos izquierda, ¿qué tenemos adelante? Lo mismo, pelear, luchar, unirse, aprender de los errores, recoger lo mejor de lo que hicimos la última década, mejorar lo que han hecho los otros. Pero mientras haya injusticia y mientras haya desigualdad en el continente, la izquierda tiene por venir. Y hoy, hacia futuro, desde mi punto de vista, la izquierda en América Latina tiene aún muchísimo por venir. Muchísimas gracias. Aplausos.